Relajate. Estamos encendidos en la tarde. Por Mitre. Bueno, hoy el señor Fabricio Portelli ha traído una novedad para probar acá. Una novedad más vieja que los autos locos, pero bueno. Vamos a intentar ser innovadores. Para mí es una novedad. Esta mezcla que has traído es una novedad. Bueno, bueno. Pero vamos a poner un marco a todo esto porque la semana pasada empecé contándoles que las inclemencias climáticas van dejando su marca en esta cosecha 2023. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, el famoso INV, con B corta de vino, obviamente, pronostica un 21% menos. Eso significa casi 1.550, en realidad va a ser el total 1.550 millones de kilos de uva, para que se den cuenta. Y eso representa, respecto al promedio histórico de los últimos 10 años, que fue de 23 millones de quintales, es decir, hay 8 millones y medio de quintales de uva. Acuérdense, un quintal son 100 kilos. Lo cual es mucho menos. ¿Qué podemos realmente hacer nosotros? Porque acuérdense que los precios se van a incrementar. Y justamente los que más sufren son los de más abajo, como siempre, cuando hay inflación. Y en el caso de los vinos también. Por eso hoy quiero hablar de los vinos que más se consumen en el país, porque realmente es la categoría que representa el 35%. Ustedes saben que después de esta categoría viene el vino en botella. Con lo cual en categoría y en botella en varietales. Entonces, este es el más representativo, es decir, el que la gente más toma. Que es el vino en caja de cartón. Así de simple. El Tetra, ¿no? El Tetra. Exactamente. El famoso Tetra. No importa la marca, no importa. Yo acá traje un Bonarda de Viña Rojana, pero eso es anecdótico. Acuérdense que el Tetrapak es un envase ecológico, práctico, porque se apila fácilmente. El mejor para contener alimentos, vayan a las góndolas y vean la leche, el jugo, la salsa de tomate, el vino. Está todo en el Tetra. Evidentemente es excelente porque no deja pasar la luz, porque te cuida de la temperatura, un montón de cosas. Resiste las caídas, se te cae el Tetra, no se rompe, se te cae la botella, porque está blum. Y además, como tiene cuatro caras, podés poner mucha información. No solo fotos, sino mucha data. ¿Cuántos se venden de Tetra, se sabe? A ver, en cantidad, no te sabría decir, sí te sé decir que el 35% del consumo... ¿El 35% del consumo es Tetra? Del vino que se consume en la Argentina es Tetra. Mirá vos. Entonces, ahora también hay, acá está el clásico ladrillito, o brick, por eso acuérdense de Tetra, brick, brick que viene del ladrillo. Pero ahora viene más estilizado, o sea, más flaquitos y más altos, más tipo prisma y con tapita rosca incluso. Y, lamentablemente, tiene muchos enemigos, muchos prejuiciosos, que básicamente es por falta de conocimiento, ¿no? O dudas que a veces tiene el consumidor. Por ejemplo, el origen del vino. Si lees el envase, está el origen. ¿Es de uva? Sí, muchachos. Si es vino, es 100% uva. ¿Sí? Quizás ahora empiezan a salir unos sellos que garantizan, ¿viste? Como el de los alimentos, el del azúcar. ¿Sí? El que contiene azúcar, bueno, ahora sí, 100% uva. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque vos venís acá y siempre nos contás sobre vinos, obviamente, seguramente mejores, donde está elegida tal cepa de tal lugar del terruño, donde hay claramente una selección, un trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Estos que se compran uva granel de cualquier cepa, ¿cómo es? Primero, en este caso, al ser bonarda, esto es un varietal de bonarda. Ah, no, esto es todo bonarda. En este caso, ¿no? Pero claramente estamos hablando de un rendimiento mucho más alto. Vos a la misma planta le podés pedir, dame 400, o sea, por hectárea, vos tenés rendimientos de hasta 400 quintales o 40 quintales. Vos le podés pedir 10 veces más de kilos de uva. Esos kilos de uva, esa cantidad, va a repercutir en la calidad, lógicamente. Ah, ok. Entonces, si vos te volcás a vinos de cantidad, claramente vas a dejar en camino calidad, pero podés hacer un buen vino masivo. Perfecto. Esa sería la gran conclusión. Entonces, otra, la duda, proceso de elaboración. Chicos, para hacer este tipo de vino, primero, la máquina para envasar en estos cositos es millonaria, así que tenés que tener mucha plata y el proceso para poder manejar volúmenes, millones y millones de litros, es súper, súper estricto. De hecho, estamos hablando de bodegas enormes. Sí, enormes, enormes. Entonces, como en todas las categorías de vino, hay algunas que son mejores que otros, más allá de los gustos personales que son indiscutibles, y otras contras que no ayudan a su posicionamiento, por ejemplo, la ubicación en las góndolas. ¿Vieron que hay que hacerle mucho para agarrar un tetro? Sí, 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 es verdad. Ah, están abajo, ¿no? Me mata, a mí que me tira la cintura, me mata. A la altura, bueno, es una cuestión de marketing. Exactamente. A la altura de los ojos te ponen los vinos que ellos quieren vender. Claro, y abajo, lo más baratito. Y después, bueno, falta de comunicación, que bueno, hoy, en este momento, estamos empezando a solucionar eso. Ahora, grandes ventajas más allá del envase, el precio, súper accesible, y es por litro, no es por 750. ¿Qué vale una de estas? Entre 300 y 400 el litro. Claro. Hoy por hoy es lo más económico que hay, pero hay una más importante, ¿no? Que la calidad o el valor, los ingleses lo llaman value for money, que es la relación calidad-precio, y es la versatilidad de su consumo, y eso es lo que hoy les quiero mostrar, y quizás podemos ser innovadores para muchos que nos escuchan. Vos al vino lo podés tomar siempre como quieras, estás en tu casa, es tu vino de todos los días. A diferencia de los vinos de mayor calidad, que los solés tomar solo, ¿viste? Por lo general, los vinos, como decía el rato, al estar elaborados desde el viñedo con mucho cuidado, a ver, si... Te da cosa ponerle soda, por ejemplo. Está bien, a alguno le pondrá, pero en general, en general, se toman solo. Este tipo de vinos, están los que los toman solo, los que lo toman con soda, con hielo, con hielo y con soda, con jugo. ¿Pueden naranjada? También, con jugo de naranja, claramente. Acuérdense, los tragos clásicos en Jarra, tanto la Sangría como el Clericó, se hicieron famosos gracias a este tipo de vinos. Así que por eso yo les pedí que lo probaran solo primero, para que entiendan en qué momento cualitativo está el vino. A ninguno le gustó el vino. No, a mí me pareció que estaba súper bien. Yo recuerdo, por ahí más de chico, que los vinos de Tentraving no eran ricos. Este es un rico vino. Sí, por eso se le ponía mucha soda para... Claro. Este vino, en sí solo, está equilibrado. Listo. Después, claramente, si uno tiene la posibilidad de elegir una de mayor calidad, va y elige. Pero la verdad que a mí me pone muy contento que el 35% de los tomadores de vino tienen vinos de esta calidad. Y en el verano yo descubrí una de las combinaciones, que sé que muchos la disfrutaron, y creo que llegó para quedarse. Si bien ya estamos cerca de terminar el verano, no parece hoy. No. Terrible. Parece enero. Lo que les voy a contar no es un trago, porque no quieren poner un trago, pero sí otra forma de consumir un rico vino. A ver. De estos. Agarran un vaso, le ponen hielo. A ver, nosotros usamos copas no por ser sofisticados, sino porque tenemos copas en el arraigo. No, pero además, servido en copas luce mejor. Uno siente que está tomando algo más sofisticado. Pero claramente es en vaso, tres cuartitos de hielo, y completás con agua tónica. Si tenés en casa una rodajita de naranja, no solo le queda bien a la apariencia, sino que le aporta un toquecito cítrico. Vino con agua tónica, no sé si hubiera ocurrido nunca. Vino tinto con agua tónica. A ver, y si están con gente, por ejemplo acá, si hubiésemos tenido, si hubiésemos estado en casa, lo hacían en una jarra para todos, directamente. Claro, claro. Y lo salen directo porque es una forma más de compartir. Entonces, esto es una alternativa para algunos innovadores, algunos que nos están escuchando y dirán, uy, yo lo hago. Los españoles usan mucho el tinto de verano. ¿Qué es eso? Eso es. Vino tinto con gaseosa, pero por lo general es dulce. Es gaseosa dulce y le ponen alguna fruta. Eso es el tinto de verano, que obviamente también viene ya embotellado, listo para tomar, pero también te lo haces en tu casa. Entonces, es ideal realmente para días de mucho calor como este, fíjate, es súper refrescante. Acá la tónica juega ese papel de que te corta la sed. Hay muchas más opciones. Me imagino para la previa de la picadita, el asadito se suponía, pero bueno, menos asadito. Esto va con choripanza, es como, ¿no? Con los sanguchitos que dijimos, con el de meri, con el salami y queso. Ay, sí, qué bueno. Como viaja. En casa, por ejemplo, cuando yo era chico, mi viejo tomaba este vino, pero puro, ¿sí? Cuando hacía más calor, le agregaba hielito o lo alivianaba un poco con soda, porque tomaba más, porque le daba más sed. Así que para mí son vinos que me acompañan desde que... A ver, yo hoy me dedico al vino, pero cuando era chico, estos vinos me acompañaban a mí. Así que me parece una linda manera de que aquellas generaciones que claramente eran más conservadoras en todo, nosotros, los más jóvenes, que somos más descontracturados, desafiemos un poco las costumbres, y saben qué, no importa cómo lo tomen, lo que realmente importa siempre es el vino. Así que aquí tienen una nueva alternativa. Vale, vale. Vamos, Fabri. Señal, gracias, Fabri. Dice, doctor, cada vez que tomo un claricó me duele el ojo. ¿Qué me recomiendas? Pues que saque el cucharón de la janta. Ay, no. Vale, y esto... Conviene, conviene. Yo digo siempre, donde hay un gallego, donde hay un tano, se come... Espectacular. Espectacular. Y esos dos amigos que ven un cartel que decía, aquí se hacen sándwiches de todo tipo. Y dice, lo voy a joder, lo voy a joder a este gallego. A ver, a ver, disculpe, ¿me acá venden sándwiches de todo tipo? Sí. Pues me preparan un sándwich de cocodrilo con pan negro. No va a poder ser. ¿Que no tienen cocodrilo? No, se nos acabó el pan negro. En Sentidos en la Tarde. ¡Prendete!